Justicia, 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 justicia. 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 Justicia, justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia, justicia. Justicia, justicia. ¡Feliz Perreyes Torres! ¡Presente! ¡Feliz Perreyes Torres! ¡Presente! ¡Que queremos! ¡Justicia! ¡Presente! 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 ¡Feliz Perreyes Torres! ¡Presente! 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 ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Felipe no era un delincuente, no era un delincuente. Acabó de salir de su parroquia. Queremos que vivimos en la responsabilidad de la muerte de Felipe. Queremos al asesino de Felipe. Soliacán exige al asesino de Felipe, si la autoridad no puede con el asesino, justicia por nuestra propia mano, señores. ¡A la seguridad! ¡Todos tenemos que hacer justicia, amor Felipe! ¡Justicia! 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 ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos, Señor! ¡Te hablamos, Señor Padre! En esta mañana, porque soy madre, soy abuela, no sé si mis nietos regresen o ya no. ¡Por eso queremos justicia, Señor Presidente! ¡Por el pueblo te pedimos en este día! ¡Escúchenos, por favor! ¡Te queremos saber! ¡Que vengas y salgas a hacer nuestra súplica! ¡Escúchenos! ¡Por eso en esta tarde, esta mañana, todos mis hermanos que están unidos, queremos ver cómo vamos a hacer si con la propia mano nosotros los asesinos y a los policías que ya no tienen nada que desguardar el pueblo le hablan como que se hacen oídos sardos también! ¡Por eso queremos justicia! ¡Ven con las manos de nosotros! ¡Queremos justicia! ¡La policía está acá! ¡Y que no se presenten, los policías cuando están... Bueno, pues ahí están. ¡Y que no se presenten! ¡Y que también lo vamos a quemar! ¡Lo vamos a quemar! ¡Porque ha sido el presidente! ¡Istú, el presidente de la policía municipal! ¡Los policías son incompetentes para darle seguridad al pueblo! ¡Si el pueblo se une, nada de esto volverá a pasar! ¡Se vieron como paragonza! ¡Delicuente que encuentran, delicuente que cambia! ¡Mi pueblo tiene que estar unido! ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a pasar? ¡Sí, ayude! ¡Conquítanos! ¡Conquítanos! ¡Adiós al capitán! ¡Con pique accidentes! ¡Lleva a la paz! ¡Llama más Berlín! ¡Llama más París! ¡Llama más París! Quiero manifestarme a esta marcha en este lugar ¿qué queremos? queremos justicia precisamente me doy cuenta me doy cuenta como la juventud con todo el valor y el valor que tienen se manifiestan en este momento veo las cartulinas pidiendo justicia se menciona hasta el mismo presidente de la república porque la justicia debe pecar por el alto mando sabemos existe una fiscalía general de la república el mando de todo el cuerpo policiaco policías de varios niveles empiezan con la fiscalía vamos a hablar a nivel estado el gobernador Huitlava García Jiménez le pedimos en este momento que se haga justicia le pedimos a la fiscal general del estado que se haga justicia le pedimos al mismo presidente municipal Cirilo Vázquez Parisi que ponga en el clero en la llaga porque la policía es policía municipal entonces Cirilo como presidente municipal de aquí tiene tiene que buscar la forma de que sus elementos policíacos se pongan a trabajar que no vivan paseándose en las patrullas ¿por qué? son copias de los asesinos ¿por qué? ¿por qué precisamente las muertes las muertes han quedado impunes? no se vale la policía es para vigilar a la ciudadanía desde el más grande hasta el más chico pero no sucede así eso no sirve para andar viendo las mujeres para pedirle los números le pedimos le pedimos le pedimos le pedimos de las autoridades la policía no me cuida la policía es la cena es la muerte del joven Felipe no queda inmune que no duerman los archivos los expedientes que no duerman en los lugares donde se guardan los papeles no es posible que no se haga justicia queremos que la autoridad intervenga de manera inmediata y que los expedientes de los asesinatos lo tengan a la mano que lo repasen todos los días para que vean lo que sucede lo que pasa queremos justicia no es posible no es posible de que hoy hoy le tocó a Felipe más antes le tocó a otras dos mujeres que fueron asesinadas brutalmente mañana ¿quién será? ¿quién será? ah pero pero se guarda los expedientes pero se guarda todos la autoridad no hace justicia entonces démele el corazón arriba y aquí abajo también un fallo con un jurado municipal pues aquí se encuentran concentradas concentrados varios ciudadanos de Cozolacaque pidiendo justicia por Felipe aquí se encuentran en el parque Miguel Hidalgo vamos a escuchar la palabra de un ciudadano más yo vengo de la ciudad de Reynosa voy a cubrir la cara y se la doy a todo el mundo porque no tengo ningún miedo vengo de la ciudad de Reynosa ¿sí? ¡Vamos! vengo de la ciudad de Reynosa y me quito cubrabotas para que me vea el presidente municipal y quisiera tenerlo aquí para decirle la unión creo yo aquí y el valor que hay en todas las personas que están aquí exigiendo justicia y queriendo que nos vigilen a todos no queriendo esa temor de no salir de nuestra casa como se hacía en otros tiempos nosotros cuando estábamos jóvenes podíamos salir hasta la hora de la mañana sin temor de que la policía pasara y nos hiciera algo ¡ay! la juventud tiene ese temor de salir tanto los jóvenes como las mujeres jóvenes tienen ese temor porque saben que van a ser acosadas en vez de ser vigiladas ¡ay! ¡libertad! entonces eso me da el valor para quitarme este cubrebocas y que me vea todo el mundo la cara y que el presidente municipal se plante aquí y que me conozca porque yo muero de aquí y él es un extraño aquí en mi tierra ¡así es! ¡así es! ¡que vive coso de acá que se te extraña que está pisando esta bonita tierra donde estos señores viejos campesinos contaron bueno pues continuaremos aquí transmitiendo llevándole la información vamos a a cortar la transmisión regresamos en unos breves momentos con todos ustedes de la transmisión